Te equipa Pokémon, bla 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 bla, pégales una paliza, guay, liga Pokémon, véndeme movidas, como por ejemplo Ultra Balls para capturar a los Pokémon de mis rivales, y generalmente para luego todo, van a salir legendarios, o sea que debería comprar todas las que pueda, he conseguido un Honor Ball, tampoco os habéis matado, ¿sabes? Voy a comprar más porque no me gustaría volver a comprar más Poké Ball, es tontería, más Honor Ball ridículas, pociones máximas, restaura todo, hay que empezar a engañar, vamos a lo loco, de cabeza y sin paracaídas, sin curas ni sin nada, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Puedo ayudarte en algo más? Sí, por favor, no me hables nunca más en tu vida, a guardar, vamos a guardar por si acaso, pero esto ya es la buena, oiga, déjeme usted pasar, a partir de aquí solo pueden pasar los entrenadores que han conseguido todas las medias de gimnasio, vamos, veamos si tú las tienes, muy bien, tengo mucha confianza en ti y tus Pokémon, y va por todas, no ha dicho ninguna frase de que sí que tengo todas, pero vale, Se ha cerrado la puerta, fantástico, joder, se han currado esto, ¿por qué no puedo montar en bici? Vámonos volando de aquí, ¿no? Vale, buenas, pero el escenario mola, pero a lo mejor os habéis pasado un poco, este tío va a ser de tierra, algo me lo dice, Gracias, pensaba que iba a aparecer, iba a saltar del puente o algo, se iban a desplegar en plan SWAT, el líder del gimnasio o algo, pero no, tú eres de tierra, ya lo he comprendido, puede haber cambiado alguno que fuera bueno contra tierra delante, pero no lo he hecho, pues soy muy guay. Bienvenida, joven aspirante, soy Sixto, del alto mando. Bien. Hola, a ti también, voy a ponerme al Pokémon delante en plan súper injusto para ti, si no te importa. Melendi, por favor, ha llegado tu momento, por fin puedes aparecer en pantalla, después de 20 años sin salir delante de una cámara, por fin va a hacer sus primeras declaraciones. Me gusta esa mirada tuya, esto tiene buena pinta, tengo el presenciamiento de que nos vamos a divertir, vamos allá, muy bien. Vale, pensaba que habías terminado tu frase, pero se pide que no. Vamos a ir a un gran combate tan emocionante como los que solo la liga Pokémon puede ofrecer. Vale. ¿Son de siniestro, fantasma, hielo y dragón? ¿Y por qué hay tanta tierra? Pensaba que iba a ser de tierra. ¿Es siniestro? ¿Qué tiene de siniestro la presentación que ha hecho? ¡Es siniestro! Oye, ¿por qué me mientes? O sea, aparece ahí un edificio, un desierto, cascadas de arena, y el hijoputa es siniestro. Hay que ser mala persona. Engañando al personal, a tu cara, pues vaya, cambiar a Mightyena va a ser un poco... No quiero perder vida aquí, así que tendré que apañármelas como pueda. Pero debería cambiar en el siguiente... Hay una solución para todo. Siempre puedo mega evolucionar y hacer giga impacto, y ya está. O sea... ¿Para qué pensar pudiendo hacer giga impacto? ¡Mierda, nos ha muerto! Oye, no te burles de mí, que me pongo violento. Y ahora esto va a ser la putada. La puñetera confusión. ¡Joder! Ha aumentado mucho el ataque, ¿sabes lo que significa eso? Voy a volverlo a intentar con otro giga impacto que te den. Si acierta, acierta. Ah, mierda. Te crees muy rápido tú, ¿eh? No burques. Acierta por Dios. Ande, y veste por ahí. ¡Lo seguiré intentando! Me suicidaré antes que darte la razón, estúpido Mightyena, confundiendo a la gente. ¡Ya está! Tenía que intentarlo. Vale, ahora sí que cambiaré. Absol, vale. Ahora sí. Cambiar de Pokémon. A Grahim. Espérate un momento. Es lucha, afecta a fuerza, ¿verdad? O sea, lucha a fuerza... Sí, lucha es igual a bueno. Grahim, que te doy tres veces y no quieres salir. Dijale que le afectaba. No importa. Gimpacto también le afecta a todo el mundo. Vamos a ver. ¿Por qué no? ¡Coyeja! Me encanta ese ataque. Me baja todas las defensas, pero da igual. A este es de planta también. Le podría hacer psíquico. Bueno, pero psíquico no le va a afectar tanto. Golpe roca no va a ser gran cosa, pero voy a hacer golpe roca. A ver. ¿Cómo es tan más rápido una planta que tú, tío? Wow, me ha aumentado la velocidad. Eso es bueno. Vamos a intentarlo otra vez. Estoy haciendo más rápido que él. No le va a quitar mucho porque quita muy poco este ataque. Pero bueno. Tener que usar emeos es lo que tiene. Deja de quitarme vida. Muérete un momento. Y luego ya hablamos. Vale. Tal vez debería cambiar. Sarpedo. Pues mira qué bien. Perro flauta, por favor. Hazle cosas de rayo que te voy a curar a este. Me va a costar más de lo que pensaba. Ah, coño. Es verdad. Psíquico no afecta a planta. Es porque la mayoría de primeras generaciones eran plantas veneno y pensaba que... Pero bueno, no importa. Colmillo rayo a este. Nadie va a usar psíquico. No os flipéis. Piel tosca. Bueno, me duelen un poco los dientes. No pasa nada. Cacturn es el cactus, ¿verdad? Usemos chetos y ya está. No voy a usar beso de drenaje ahora mismo. Ya luego si eso. Porque beso de drenaje recupera muy poca vida. Así que no hay prisa. Ahora luego si eso. Ahora voy a matar a esta planta que se ha puesto delante mío y ya está. Humareda, por favor. Dale, que no le queda. ¿Para qué te ha servido esto, Cacturn? ¿Me puedes decir para qué nos ha servido perder ese turno? Pues yo creo que para nada. Ya me cínico, pero creo que hemos hecho el imbécil tú y yo, ambos. Pero sobre todo tú. Más niveles. Voy a subir aquí un montón de niveles. Bueno, ¿qué te parece? He perdido, pero al menos lo he pasado bien. Me parece muy bien. Sobre todo engañándome pensando que eras de tierra y luego no lo verás, cabrón. Me ha acabado bien. Clara la cosa tras perder contra ti. Tienes todo lo que hace falta para seguir adelante. Pasa la siguiente sala y falta el próximo combate. Y no me fiaré del despliegue pirotécnico que hagáis, porque va a ser mentira, seguro. Mira, parece que hay plantas. Puede ser de agua o puede ser de planta. Va a ser eléctrico o algo así. O fantasmas. Eso parece fantasma. Esto parece fantasma de cojones. Eso parece fantasma. Eso en mi tierra va a ser fantasma. Vamos a suponer que el siguiente líder va a ser de fantasma. Luego ya verás cómo va a ser eléctrico o alguna tontería. ¿Qué tengo bueno contra fantasma? Psíquico. No, psíquico no era bueno contra fantasma. Siniestro es bueno contra fantasma, me parece. Pero flauta tú delante, me parece. Ahora mismo ya dudo. Y debería curar un poco al personal. Con vallas, que tengo todas las vallas. Toma, grajín, hínchate. A lo mejor necesito alguno un poco mejor. Algo que cubre un poco más, pero oye. Que le den poco a las vallas, ¿no las pienso plantar? Suficiente. Tampoco hay que malgastar. ¿Es fantasma siniestro? Siniestro no era el de antes. ¿Pero por qué es una hawaiana? Oye, ¿te han explicado a ti alguna vez lo que significa tener un poco de consistencia en la temática? ¿Hawaiana fantasma? ¿Por qué exactamente me he perdido algo? ¡Ja, ja, ja! Soy Fátima, el alto mando. ¿Y bien? Me he entrado en el Monte Pirico. Ahí se ha reído un estrecho vínculo con los Pokémon de tipo fantasma. ¿Y luego te fuiste de vacaciones y se te ha olvidado cambiarte a tu atuendo normal? Oye, ¿puedes parar un poco? Me estás mareando. Sí, tenemos una relación casi simbiótica. Así que adelante, por ahí a ver si eres capaz de evitar mis Pokémon. ¿Vale? Supongo. ¿Por qué vas de hawaiana? Con florecillas. Y luego tienes fantasmas. Qué cosa más bizarra. Anda, mira la piña. Rápido, hagámosle fuego. Es una piña. ¿Por qué los de alto mando solo tienen cinco Pokémon en lugar de seis? ¿No solían tener seis? Madre mía, para el próximo juego van a tener cuatro. Tritura a todos los fantasmas que encuentres a tu paso. Que de alguna forma clavarle los colmillos les afectará. ¿Ves? Qué bien. Golpe crítico además. Porque me parece que no los puede que no los mate a todos de una. Más niveles para todo el mundo. Van a acabar con niveles de 700.000. Sablay. Sigamos a lo nuestro. Sigue triturando. Tritura tu camino hasta la victoria y todo el mundo más rápido que yo. Pierdo un turno. Joder, qué utilidad todo. Madre de Dios. Sois lo peor, lo más bajo y rastrero. Me cago en Dios. Y sabía que no lo iba a matar. Se quedan... Este psíquico siniestro. Este fantasma siniestro me parece. Entonces siniestro no le afecta tanto. Te voy a hacer una estúpida y ridícula fuerza. ¿Qué te parece? Cúrate. A ver si te quito más del 20% ese que te ha quedado de vida o 10%. No te afecta. Me cago en todo. Es verdad. Es fantasma. Colmillo rayo. Un ataque que le quite menos y luego le haré triturar o por no gastar todos los triturar. Wow. El estúpido crítico va a asegurar que lo mate. Oye, deja de hacer eso que me afecta ligeramente. Y haz de trituro y ya está. No pasa nada. Otro tonto fuera. Dux Noir. Tú eres fantasma y qué más. No estoy seguro pero te voy a triturar igual. Volador tal vez porque está flotando. ¿Metal? No sé, pero sea... No te has muerto. ¿Por qué no te has muerto? Oye, no me hagas cosas de rayo que yo también sé. Que te estás aquí luciendo pensando que eres exclusivo o algo. No restauréis todo. No vale restaurar todo. Yo no lo uso. Tened un poco de respeto. Luchemos en igualdad de condiciones. Aquí no se cura a nadie y ya está. Venga. Hemos perdido unos minutos mágicos. Sigamos a lo que íbamos. Este es último, me parece. Vanet. Creo que no te voy a matar de una, ¿sabes? Ah, no. Le quedan dos. Tenía que haber cambiado. Me gustan los dientes de oro. En lugar de ponerse un diente de oro, se pone todos. Y así farda mucho más. Voy a usar a Rayaner, me parece, para esta. Pensaba que me afectaría menos a ser cheto legendario, pero no. Voy a hacer un cometa Draco solo porque puedo. Lo tengo que curar a mi perro porque no va a matar de una a ese tío. Y lo hubieran matado. Y ya está, joder. ¿Qué opinas de los chetos? Opina que todo va muy bien. ¿Otro Vanet? Oye, esto no lo he vivido yo ya. Perdona, me parece que... ¿Tiene un Pokémon repetido uno del alto mando? ¿Será que no hay siniestros o algo? Toma, esto creo que ya lo he vivido, pero insistiré a ver qué ocurre. Pero me parece que he perdido ataque especial, no le va a quitar tanto esta vez. Míralo, ahora ha sobrevivido. Desgraciado. Oh no, estás rabioso. Toma un buceo. Me voy, debajo del agua que me acabo de inventar. ¿A qué no te lo esperabas, eh? No se lo esperaba. Está sorprendidísimo. Vale. Otra afuera. ¿Por qué? Es una hawaiana, entonces creo que no lo han explicado, ¿no? Puedo volver a hablar con ella porque necesito que me resuelva esa duda, si no, no voy a poder dormir esta noche. ¡Qué palo! Me han derrotado. Me ha explicado que había ido el monte pirico o alguna tontería y dice el poder espiritual o no sé qué mierdas, pero ¿por qué el traje de hawaiana? Está gratuitamente o sea, está hecho vínculo con tus Pokémon. No supe verlo, por eso he perdido. Me gustaría ver los ojos que llevas a relación tan especial que tenéis. ¡Ya puedes pasar a la siguiente sala! ¿Y el traje de hawaiana? No, no, no. En serio. Es raro. No quiero juzgarte y nada parecido, pero... ¿Alguna explicación de vez en cuando? No... No puedes ser la única persona a la que me haya extrañado. ¿Es racista esto? Probablemente sea racista. Dale vallas al perro. Tres vallas y vas que te matas. Perfecto. Arreglado. ¡Oh, mira! Parece de hielo. Seguro que es... Yo que sé. Ansío siniestro y fantasma. Psíquico. Este va a ser psíquico. Hay hielo alrededor del gimnasio, así que evidentemente va a ser psíquico o algo así. Tío, o sea, venga ya, como no sea de hielo, denuncio a alguien. Godzilla, o sea, esto está hecho para ti a posta. Salvo que no sean de hielo. Pero... ¿Sois de hielo? ¿Eres de hielo? Es la típica dama fría que vive en tu castillo abandonado, alejada del mundo y que no sabes cómo funciona absolutamente nada en la vida real. ¿Eres de hielo? Espero que sí. Mi nombre es Nivea. Wow. Se llama Nivea. Eh... Te puedo llamar Elsa solamente porque sí. He viajado desde muy lejos hasta joven para mejorar mis movimientos gélidos. Hombre, menos mal. Una que su gimnasio se parece a lo que es. Pero todo lo que he visto han sido entrenadores muy débiles. Oye, no te metas con la gente que te saco los chetos. ¿Y tú qué? No vaciles. Estás fardando demasiado. Me encantaría poder enfrentarme a ti. Vale, Nivea. Tú misma. Glale. Que voy a hacer humaredas hasta quedarme solo me parece. Me ha sacado el cacodemonio. ¿Sigues teniendo...? ¿Por qué tienen nada más que cinco? Si te enfrentas otra vez a ellos son más difíciles de matar o algo y tienen seis Pokémon. Eso lo pregunto porque sí. Pero mira que chetos. Mira cómo me gusta ser desafiado en los gimnasios. Qué sol hace en el gimnasio aquí dentro, ¿eh? ¿No te parece? Gimnasio al tomando lo mismo. Ha quedado lo mismo. Humareda para todo. Y ya está. Abramos unos pasos a base de prenderle fuego a todo. Con tanto sol se te va a resecar la piel. Por favor, ponte crema de Nivea y así cerramos la promoción que se llame Nivea. Es muy extraño. Va a sacar a como se llame. Me da igual. Ah, la foca evolucionada. La foca payaso. Mitad payaso, mitad foca. ¿Quieres un terremoto foca payaso? Va a usar surf. Oh, cuidado, que usa surf. Acabo con... Voy a hacer corpulencia. ¿Qué me va a hacer esta foca? ¿Qué me puede afectar? Me he cheto más todavía y así nos mato más rápido. Oh, no, está haciendo surf. Voy a estar haciendo corpulencia hasta que me ataque, que le den. Tú misma, cuando quieras, ¿eh? ¿No? Vale. Una vez más, solo por abusar un poco más de la situación. Te voy a llevar... Te vas a llevar una hostia que no sabes tú la hostia que... Ah, vaya, por Dios. Ha descubierto que surf no funciona. ¡Venga, y ya! No me... ¡Oh! Cóme el... Te lo puedes tú de creer, pero flauta, muérdele eléctricamente o algo. ¡Ataque que mata de una! ¡Jódete! ¡Venga, ya! No esperaba que pudieran hacer esas mierdas. Pues voy a volver a sacar... Y es que he acertado. Es que además eso falla como la hostia. Todo mi odio contra ti. Estuve a foca, payaso. Ah, sigue mordiéndole eléctricamente hasta que le haga cosquillas en la rabadilla. Hombre, mira, un crítico. ¡Jódete! De vez en cuando me puede salir a mí también. Ryanair más chetos. Froszlash. No, me voy a quedar como estoy, me parece. Sí. No voy a sacar a Ternosuke, de hecho. Ahora, voy a aguantar un momentico. Porque voy a revivir a mí este. Está en curación de estados, nunca me acostumbraré a revivir. ¿Tengo un revivir grande? No. No tengo un mega revivir o como se llame. Voy a revivir al Godzilla para que suba de nivel, joder. Oye, ¿lo has revivido? Sí. No he visto la animación de que se reviva. Pero bueno, encarguémonos de este ya que estamos aquí. Vamos a hacer una cascada o algo. Porque algo habrá que hacerle. Estas no intentaré hacer hiperrayo aunque me gusta mucho hacer hiperrayo a todo. Pero bueno. Ah, y me ha llegado a confundir. Pensaba que no me había confundido. Ah, no va a importar. Está muerto. Casi muerto. Puede que muerto. Agh, casi muerto. No me gusta el casi. A ver, tengo una duda pendiente, me parece. El granizo toma por culo primero. Pero ataque que mata de una me cago en toque acierte. Manda narices. Vale, después del Asus este temporal vamos a volver como si no hubiera pasado nada. Vuelve a mega evolucionar que del susto tan desevolucionado. Y así quito el granizo aunque lo hubiera matado con el otro pero va. El caso es subir niveles con este que está muy bajo. Restaurató tan poca vía le quedaba. A ver, Humareda, por favor. Vamos a dejar tonterías que luego pasa lo que pasa. Pues hay momentos chetos que no esperaba que tuvierais y me sorprende ligeramente. Sigamos con la racha. Frozlash sigan ¿Por qué tenéis los Pokémon repetidos? Vamos a desafiar la situación otra vez corpulencia. Ya ves cómo va a ser otra vez va a ser va a ser la clave usar corpulencia y me van a utilizar el Pokémon este. Sí, usar granizo. Voy a vamos a no arriesgarnos esta vez. Solo por una vez. Voy a usar una mahera. Vamos a no dejar que me vuelvan a hacer frío polar o ataque que no te mata de una porque sí jódete y ya está porque eso la verdad es que me ha me ha o sea me ha pillado con el culo súper torcido o sea no me lo estaba esperando y me ha pillado con la boca abierta Glile venga dos cacodemonios y dos fantasmicos de esos ¿no? Qué clase la única la foca esta con el ataque que mata de una que me ha tocado los huevos los demás como si nada tiene 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 dos repetidos en el equipo tiene cinco y tiene dos repetidos la madre que te parió ¿sabes que no hay Pokémon de hielo? Debe ser que no hay Pokémon de hielo oye ¿tos Pokémon y tú tenéis espíritus que hierven de vitalidad? ¿qué derrocha de energía? Hasta el hielo se puede derretirse sí lo único que el frío polar esté asqueroso no te lo crees ni tú la madre te parió tanta energía me abruma no me señalará que mis hielos de ataque no te hayan afectado me han afectado afectado me han afectado a uno nada más pero me han afectado y no estoy contento avanza a la siguiente sala y a ver si adivinas de qué demonios es ¿quién quiere vallas? vallas para todos chicos que hemos cobrado así bastante repartido vale suficiente tampoco hay curales del to del to qué mata hombre este tío debería ser de fuego debería pero quién sabe hola debería ser de fuego pero no estarás seguro todavía va a ser fantasma otra vez fantasma otra vez probablemente fantasma otra vez bueno tecnosuke vamos a terminar lo grande me parece vas a hacer más cascadas que te vas a quedar solo amigo pero vamos allá es un pirata te engañé soy de agua jódete de qué eres tú porque no me fío tío eres un pirata de fuego vas en tu barco de madera por los mares de fuego soy el último amigo de la toma de la vida Pokémon soy hijo de perra experto en los Pokémon de tipo dragón por eso mi escenario es de lava en su estado natural los Pokémon son seres salvajes y porque eres un pirata pirata dragón de fuego tienen un problema muy grande a la hora de decorar los escenarios aquí empezaron a pedir cosas a los diseñadores de los escenarios y los diseñadores de los escenarios mezclaron los planos y pusieron lo que le salió de los huevos soy de tipo dragón si me pones yo que sé alguna decoración así de dragón algún una estatua de dragón en la puerta tiene una estatua de dragón en la puerta pero sale fuego que va a sus ojos todo fuego 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 y han mezclado el diseño del dragón con algún gimnasio de fuego o algo así han hecho un batiburrillo muy grande y el traje de pirata todavía me estoy preguntando por qué vale pero bueno a veces puede ser un estorbo pero muchas otras veces nos ayudan son un estorbo los dragones desde cuándo cómo no son un estorbo son un peligro prenden fuego a las aldeas y eso pero estorbo estorbo ¿sabes lo que se está para luchar con la ayuda de los pokémons lo sabes pokeballs probablemente pues no lo sabes nunca podrás derrotarme y tú sabes por lo menos no engañar a la gente tío este alto mando creo que son el que menos me gusta de todos los pokémons van por detrás dando la puña a la trapera mintiéndote con el tipo de pokémon que van a sacar y sacan luego estúpidos altarias no saques altarias no puedes ir con ese bigote por la vida con el traje de pirata y sacar un puto altaria no puedes hacer eso y sacar el mismo pokémon que tiene la estúpida entrenadora de los de los gimnasios estos de los megaconcursos de los concursos de belleza no ves que no no ves que aquí falla algo mira yo también soy dragón es mentira pero da igual he dicho que voy a hacer surf y voy a hacer surf solamente por la falta de respeto que me estáis teniendo ya dado os he dicho que lo iba a hacer contigo lo voy a hacer contigo nada más que por llevar la contraria a esta gente voy a hacer como que sois de fuego y voy a hacer cascada hasta que me aburra y lo vais a disfrutar no le he quitado una puta mierda y esto lo va a subir la defensa ¿verdad? joder volveré ¿es volador? es volador no es dragón volador a perroflauta rayo le puede afectar algo pero perroflauta puede que sufra estúpidos ataques de hada veste a la mierda pégale con el rayito golpe fuerza lunar dos veces seguidas no ha sido ataques de hada ha tomado por culo Godzilla se acabaron los miramientos es un pato metido dentro de una nube no es un pokemon ni es nada eso por favor Godzilla préndele fuego a esa movida filo del abismo no le va a afectar ni terremoto ni terremoto ni mareda para variar estúpidos restaura a todos tío como se te ha causado los objetos gratis en la entrada para imponer que lo gastéis aquí como si fueran gratis no le afectan mis movimientos estúpida altaria con la tontería ea te mataré lentamente y con sufrimiento es que de otra forma no voy a poder ¿sabes? por lo menos lo he quemado fuego es poco efectivo pero es volador no le afecta tierra y mi otro movimiento que claro es de lucha pero es es hacerme más fuerte así que tengo que matarlo en plan lento pero muerto está con sufrimiento y quema por lo menos tenemos pollo frito para cenar así que las gallinas que entran por las que salen tenía que haber usado a otro sí pero no lo he hecho Kingdra vale maldita sea sacas a los Pokémon aposta que no te puede hacer una puta mierda y encima Perroflauta está muerto de verdad que malas intenciones la gente Melendi ahora sí antes te dije que ibas a salir en cámara y era mentira esta vez es verdad créeme esta vez sí que vas a aparecer pero no vas a mega evolucionar tienes que ser un poco ni siquiera es no te puedo mega evolucionar porque me voy a evolucionar al otro así que de vez en cuando acostúmate de no mega evolucionar siempre que el árbol de navidad no es momento de sacar el árbol de navidad estamos casi en verano no podemos sacar el árbol de navidad no ves que no pega absolutamente nada Flygon este es dragón roca o dragón bicho o algo así porque parece un bicho cambiar voy a cambiar a de todas formas le debería afectar fuego yo creo menos mal que no tengo que me voy a evolucionar otra vez porque si no ya la animación me revienta es que tú no estoy seguro si es que eras de roca por algún motivo extraño porque a veces es tierra no es roca es tierra casi acierto humareda pero no le va a quitar mucho voy a probar aunque sea de tierra también hacerle mi ataque típico hacerle filo del abismo tiene levitación este si que tiene levitación me cago en tu padre estúpidas levitaciones mira tecno suke a por el nos repetimos un poco como va la historia esta vez no me afecta sin embargo cascada puede que esta vez si te afecte más si fueras de roca que no de tierra pero da igual muerto está es que no sabía que tenía levitación como muchos de los que flotan no tienen levitación salamence eh seguir luchando este creo que es siniestro ¿no? ah no coño a mierda no me intimides intimídale tú es dragón volador ryanair tal vez le puede hacer algo vale como si no me haya pasado nada dragón era bueno contra dragón verdad creo que sí porque esto va a ser divertido si es bueno si hasta luego por favor tengo que haberlo hecho mucho antes no me he acordado de que dragón era bueno contra dragón hasta el otro flygon esta vez estoy preparado con más chetos tiene nivel 53 empieza a tener bastante nivel no me estaba dando cuenta tiene el mismo nivel que yo bueno que este que no está tan subido como el resto pero más o menos empieza a tener más nivel la verdad es que no me había dado cuenta pero sí tengo la defensa el ataque especial ahora mismo por los suelos pero he hecho esta como generalmente un tipo contra su mismo tipo suele ser malo no me había acordado que dragón era bueno contra dragón fíjate que me gusta el tipo dragón ha sido grandioso debo reconocerlo he usado muchas cosas super toca huevos y te mata el perro que me podía afectar a la mitad lo primero así que estoy orgulloso estúpido pirata que no sé que tienes en contra de contra de mi perro me ha dado todo mi reconocimiento por haber llegado tan lejos como entrenando Pokémon tienes lo que hay que tener sí un entrenador debe tener un corazón virtuoso los Pokémon sienten la bondad de los entrenadores y aprenden a diferenciar entre el bien y el mal ¿de qué estás hablando? mezclas churras con meninas con gimnasio con decoración de fuego y estás aquí montando un pifostio que no se entiende nadie sienten esa bondad y se hacen fuertes en otras palabras excusas tontas porque sí adelante el campeón te espera y el campeón de este juego no sé quién es así que ya veremos pero curar a la gente porque el pirata este ha usado técnicas rastreadísimas de usar cosas que parece que van a ser una cosa pero luego son otra cosa y me matan al perro me han distraído me han hecho ahí el juego del trilero me han dicho dónde está la bola dónde está la bola y te mata el perro sin que te des cuenta así que jódete y hombre pues no me sienta de todo bien tampoco ¿la restaura todo? no ¿dónde está mi revivir? me quedan cinco todavía no es que me falten la verdad y una pocioncita o algo una hiper poción es mucho mierda no quería usar las vallas así todos con 75% de la vida más o menos es suficiente voy a ir guardando porque se me ha olvidado ir guardando por no tener que repetir toda la liga Pokémon porque sí oh mola nos hemos hemos llegado lo sabía esto esto prueba mi sospecha estamos en Matrix hemos llegado a la sala del arquitecto y aquí después de después de esto o es la sala del arquitecto de Matrix o es donde se pone a controlar la mente Xavier en los X-Men el sitio este para aumentar el rango este de los poderes mentales una de dos pero probablemente sea la sala del arquitecto y probablemente el arquitecto de Matrix sea Uri Geller casi seguro ah por otro a quien pongo primero porque voy a ponerme el Endy voy a ponerme inicial que no lo uso maldita sea ¿dónde estás arquitecto? me cago en todo Uri Geller ah no ¿tú eres el líder o has venido a tocarme los huevos como siempre? ¿tú eres el líder? ¿o has venido a decirme alguna otra tontería? tiene el traje cambiado y el pelo más azul te he confundido ¿eres Máximo? ¿qué haces aquí Máximo? veste a tu casa ¿tienes una mega piedra en la esta de la camisa? hola Anderson estaba deseando que nos enfrentáramos aquí algún día pensaba que es que simplemente te dedicaras a vagar por el mundo como un estúpido mirando mirando ruinas antiguas y eso y molestando a las chiquillas menores de edad así en general por el mundo porque eres el líder dime ¿qué has visto durante tu viaje con los Pokémon? ¿qué sentiste al conocer tantísimos entrenadores? ¿qué sentiste cuando te espiaba en plan descarado y me encontraba contigo accidentalmente por el mundo? ¿recuerdas la próspera región de Hoenn sin duda y tú? ¿tú luchaste conmigo una vez y tenías Pokémon de mierda? ¿contra los terroristas no puedes haber traído tus Pokémon buenos? desgraciado la gente esta no quiere salvar el mundo nada ¿dónde está Urigeler? vamos a dejar una tontería ¿dónde está Urigeler? que sé que es el que está manejando el cotarro tú eres nada más que una marioneta y te está utilizando no dejes que te utilicen Máximo que te tengo muchísimo respeto y cariño seguramente recorrer la próspera región de Hoenn sin dudar sin duda habrás despertado en ti nuevos matices y me gustaría que me demostras todo lo que has aprendido mis Pokémon y yo tampoco nos contendremos ni una Picedid dime que por lo menos tienes 6 aunque van a tener bastante nivel supongo vamos allá a ver que tiene el tío este aquí en Mega Evoluciona Máximo campeón de la liga Pokémon por algún motivo sin especificar que sí que tiene una Mega Piedra que ya lo he visto no hace falta que me Skar moría interesante tiene una espinda que cabrón pero fíjate que tenía que tener en esta ocasión sí que tenía que tener a a Grudón delante Gojira lucha contra Mechagosila esto sí que es Mechagosila es definitivamente o si no algún otro algún otro monstruo mecánico y tenemos que hacer el enfrentamiento aquí mira te acuerdas de esto que vistes en los al principio cuando nos encontramos por primera vez pues vas a disfrutarlo en tus carnes los setos de los legendarios pues no hagas guarradas tío asqueroso vas a morir por ello arreglado eh tío no tengas robustez todo el mundo tiene robustez golpe aéreo golpe aéreo tú mismo con tu organismo yo para no cansar creo que voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer antes esta vez no tienes esta vez no tienes corpulencia así que te va a dar lo mismo así que oye mira gastado el objeto y muerto robustez ah mira la quemadura cada dos veces he hecho quemadura constantemente eso me ha librado de un disgusto gracias quemadura pues se le regenera a los robustez pensaba que no agron agron es de piedra me parece piedra tierra tal vez pero tierra le debería afectar pero también le debería afectar mi tokoro teknosuke buenas megagron era de acero me parece pero este todavía es de piedra o megagron sigue siendo de piedra no voy a mega evolucionar creo que no me hace falta y voy a hacer surf porque este tiene mucha defensa física si todo va como normalmente debería ser eg puede estar muerto mierda sigo siendo al no evolucionar soy volador y me afecta el a mi también pero bueno las gallinas entran por las que salen hay que sufrir si quieres ganar tiene bastante nivel la verdad es que escala bastante el nivel en la liga pokemon porque por ahora el juego ha sido bastante patético en lo que viene siendo el nivel de los gimnasios ves pero tenía su mismo nivel ha sido hasta un combate legítimamente de mismo nivel cradily que coño es un cradily suena a pez o a crustáceo perroflauta creo que te toca pero no estoy seguro no me lo tengas en cuenta los nombres de los pokemon se me olvidan hay demasiados ah no tu que eres tu eres una planta que violento te puedo triturar o algo por no tener que cambiar de pokemon me he comprometido a utilizar esta así que esta voy a utilizar razonable no hagas eso porque me confundís al perro intenta por qué no despidamos a lo grande jaja funcionó planta roca mierda es roca es roca eso disfruta porque tienes un turno gratis además es un fósil no parecería de roca te hace planta y ya está está la porra ya pues tendremos que vengar con grajín por ejemplo están las púas en el suelo para tocar los huevos que hostia me atrevo a hacer golpe roca para demostrar que de verdad que eres roca que me engañáis mierda no le quito tanto deja chuparme la vida vale ya te gusta mucho absorber las cosas que de absorber toma otro golpe roca menos más si se queda con el pizcajo me deprimo no sabía que era un fósil pensaba que era de planta solamente porque parece una planta pero planta roca es un poco demasiado flexible para ser de roca claydol como si me hablas en chino adelante grajín tú puedes con él tú eres psíquico o algo de eso o siniestro beso drenaje voy a colarme un poco de vida y a ver cuando te le quito lo peor es que beso drenaje quita poca vida en general es un ataque con poca fuerza reflejo bien perdamos el tiempo un poco tierra psíquico me imaginaba el psíquico pero tierra melendy es lo único que voy a poder utilizar contra él yo creo es roca cada uno dice una cosa ¿quieres dejar de subirte la defensa especial? si es psíquico le puedo hacer tijera X y me da igual todo ataque navideño tijera X le debería estar bueno que además es de ataque de físico quiero decir wow tiene un montón de defensa pero vamos si seguimos a este ritmo se muere y tal oye muérete por favor ay no vale no vale voy a usarlo yo también desgraciado me paro en el combate para curar al pokemon ¿no veis que es un poco injusto? ya no tienes el reflejo a partir de ahora te va a doler todo más pero me voy a curar yo también porque hombre te estás curando tú aquí y no dejando que me cure yo también solamente 60ps cura esto ¿tengo restaura todo o soy pobre? tengo restaura todo podré usarlo venga si tú también haces injusticias yo también o sea si usamos restaura todo usamos todos esto usarlo en la máquina más que uno nada o sea que sí que es tierra psíquico da igual ya digo tengo tijera X que le afecta con eso me vale razonablemente bien ahora sí perfecto se ha querido morir por fin le ha subido la defensa un montón haberle dejado dos turnos gratis al principio llueve hojas melendy ¿qué demonios hace llueve hojas? mola me baja el ataque especial es especial pero tengo planta feroz que es especial también o sea que planta feroz es mejor las cosas como son llueve hojas no me vale para nada necesito algún ataque físico de planta en todo caso aunque tenga 130 el ataque otro tiene 150 quiero que no aprenda llueve hojas quiero que no lo aprenda y te falta uno ¿no? me parece o dos ¿cuántos Pokémon te faltan? Amaldo ¿qué coño es un Amaldo? Armaldo ahhh títo 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 Ryanair te ha tocado puñetera idea hola tú eres un bicho probablemente no sé lo que eres te voy a hacer vuelo por si lo fueras pero yo me voy tú sigue aquí yo me voy ¿vale? tijera X es un bicho definitivamente al final la he podido usar tijera X lo cual me va a afectar chorro cientos mil millones de trillones de vida Gojira enséñale qué hacemos con la gente que se nos que se nos revela este es el otro fósil rocabicho inventámonos las clases porque sí se me hacía es toda la clase contra contra psíquico volador la verdad me hacía toda la contra este contra el otro oh jodete la quemadura te matará sí la verdad lo me podían lo peor que podía ser es que aquí me pusieran que los seis Pokémon tuvieran frío polar y ya está ha muerto de una ha muerto de una ha muerto de una te mata random hostia Metagross me duele solo de pensarlo Metagross es muy cheto pero tengo chetos yo también y tengo fuego que te va a afectar una barbaridad mega evolución a lo que es lo que vas a hacer y yo voy a hacer humareda como quien no quiere la cosa ¿vale? y te va a estar delicioso y lo vas a disfrutar pero este tío está cheto y tiene más nivel que yo mega Metagross humareda me gusta que seas metálico wow pensaba que tendrías más defensa pero no no lo tienes ¿no? se ha muerto no tienes levitación da igual humareda le ha matado de una tenía cinco niveles menos que él pero bueno ¿y cómo que no tienes levitación? ese tío tendría que tener levitación macho yo el campeón he sido derrotado y todo eso me pasa por perder el tiempo persiguiendo a niñas pequeñas por ahí por el mundo en lugar de entrenar y tener a un equipo ligeramente mejor al máximo hemos matado estate orgulloso justo lo que esperaba de ti Anders en tu excelencia como entrenador es incuestionable y más sincera enhorabuena y sobre todo gracias estaba esperando conocer tu visión del mundo y cuáles son los ideales que has fomentado con tus Pokémon no ha abierto la boca Andersen en todo el juego pero poner palabras en su boca por favor y gracias a nuestro combate ya lo tengo claro tus sentimientos por los Pokémon y la fuerza con los que Pokémon han respondido a ellos es de sumisión es de esclavitud pura y dura esclavizar a los Pokémon es bueno se ha unido para el origen a un poder imparable así es como has conseguido tu merecer a Victor no abusando de ellos y poniéndoles giga impacto y cosas así chetos básicamente chetos cuando te conocí tuve el presentimiento de que acabarías no tuve un presentimiento y acabas de demostrarme que no me equivocaba la región de joven te reconoce por derecho como su nueva no me toque vete a casa no conseguirás evitar que llegue hasta el arquitecto maldita sea señora Anderson quieres que te dé un consejo antes de enfrentarte al campeón sí sí por favor vete a casa señora Anderson no me digas que has vencido al campeón tú que haces vuelve con mi madre no la dejes sola la ves que te había dicho Bruno no no te dije que no tenías que probarte por Andersen Andersen lo has logrado cuando oí que te había derrotado a tu nuevo padre en el gimnasio en petalia pensé que algún día y efectivamente te has convertido en la campeona una vez más felicidades ya puedes entrar con orgullo en la última sala como me rete el puñetero agente Bruno me voy a cagar dentro Andersen o mejor dicho campeona acompáñame y si oye no tú quédate ahí no tenemos tiempo tengo que hablar al arquitecto tengo que decirle que quiero liberar Sion y esas cosas lo siento pero solo los entrenadores que se han convertido en campeones pueden pasar tendrás que esperar fuera con el profesor ¿cómo? en fin si son las reglas señor Andersen adelante mi más sincera enhorabuena y Uri Geller ¿dónde estás Uri Geller? no no podemos guardando se ha guardado solo gracias por ponerme eso ahí súper descarado mira esta sala aquí grabamos los nombres de los Pokémon que vencieron en combate aquí están donde los campeones de la liga reciben todos estos son los es igual esta sala que la de Pokémon X yo creo muy bien grabemos tu nombre y el de tus compañeros los compañeros cruzaron contigo para que todos recuerden que venciste usando chetos ¿no te da vergüenza? pues no nada en absoluto y gracias al poder de los chetos la victoria es nuestra creo que es exactamente igual que en Pokémon X y lo han reciclado también el Hall de la Fama perro flauta chetos número uno chetos número dos aunque están muertos pero es que me hacía la contra el fósil Teno Suke y tío sin Mega Evolucionar porque el chiquillo de los cojones no me quiere dar la Mega Piedra que de verdad me ha sentado muy mal que no me den la Mega Piedra de 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 Grahim enhorabuena por convertirte la campeona diga Pokémon Fantastibuloso vamos a guardar otra vez vídeo vamos a ver vídeo aquí aparece el arquitecto y es Uri Geller y no hemos vuelto para atrás enfrentamiento final por fin contra este venga tiene un Mega tiene un Mega tiene un Mega de esas me va a hacer enfrentarme a él no se te ocurrirá no seréis capaces ¿cómo te ha ido señora Andersen? ya que estaba aquí he dicho vamos a enfrentarnos en combate mortal por fin en un último enfrentamiento con mis clones y todo eso ¿no? comenzamos este viaje de los dos juntos siento que no sé qué colegas me ha saltado mi media frase dominar el mundo luchar contra clones volvamos a Villa Raiz es una trampa es una trampa la Villa Raiz está llena de clones de la gente Bruno y tendremos que enfrentarnos por fin en combate mortal volando por los cielos entre los edificios ¿no? hasta que al final solamente pueda sobrevivir uno de los dos seguramente no esos son los créditos tiene una tiene un Mega una Mega Pulsera el tío este también le han dado la Mega Pulsera también aquí se lo regalan a cualquiera esto ya o sea vamos a tener que combatir con el seguro le van a bueno créditos es música de piano genérica la verdad no le veo ninguna cosa así característica míalo ahí la tiene ahí la tiene Mega Pulsera nos van a hacer enfrentarnos a él seguro si no ahora en el combate en el episodio Delta este famoso pero bueno esto es el final de la historia técnicamente del Rubio Mega pero falta el episodio Delta que ya no he podido repetirlo más veces el día de hoy episodio Delta para todo la Mega Piedra de Galade se consigue más adelante evidentemente si no ya me dirás que pero me han estafado con la Mega Piedra de Galade evidentemente se consigue después porque no lo tendría ya esto es un resumen de los combates bueno es un resumen de la historia o algo así de lo que ha ocurrido hasta ahora vamos a verlo por qué no aquí es cuando conseguimos a Melendi aquí es cuando hizo ridículo Bruno para empezar y no paró hasta el final pero el episodio Delta empezará la semana que viene o sea no es que comience una cosa nueva es contigo por Dios tenéis que recordar al tío este se no ha hecho nada más que el ridículo no ha hecho nada más que el ridículo en toda la historia más que Bruno se podría decir incluso consiguió el ralde de las narices y se lo dejó sin evolucionar mil años y como si no hubiera evolucionado esto se puede pasar más rápido es que gimnasio sin papeleras muchas no papeleras ¿esto era otro gimnasio? si es verdad este era el tío este era el 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 ver que tiene el negocio de la droga montada en la isla esta como se llame que no me acuerdo y que se hace pasar por chulo de gimnasio pero en realidad se dedica a vender droga y esto del Magikarp esto del Magikarp cambiaría por otro Pokémon si tuviera esto luché con Magikarp tenía Magikarp delante con este perfecto no desentona nada en absoluto así encontramos al tío este al equipo Magma empezaron también a hacer el payaso por ahí y perseguirnos también por las ciudades montando los circos ambulantes estos que van que tienen entre ciudad y ciudad ah aquí ya tenía evolucionado a wow tan pronto evolucioné al perro pensaba que evolucionó más tarde aquí ya teníamos al perro evolucionado debió ser recientemente justo y con las patillas puedo superar el gimnasio aquí empezó ya a destruir todo en su camino esto era lo del teleférico con los terroristas joder no sabía que tenías el traje tan pegado ¿sabes? el traje de pirata es una mezcla de traje de pirata y traje de buzo muy extraño wow hubiera sido super distrayente si hubiéramos hecho el lugar de este alfa zafiro combate de Jalados contra Lung por primera vez y si todo va bien luego tendría que ser combate de Lung contra Mega Lung Mega Vakamello para que sea más ridículo Torquals más gimnasios ah sí pasarme el gimnasio de fuego con el Pokémon de plantas solamente para dejaros en ridículo fabuloso a base de excavar ah verdad el combate contra el padre con Hariyama repartiendo collejas de destino y siniestro buen trabajo Ophelia muchas collejas y de mucha calidad ese día eso fue una buena con el padre con los monos porque sí y aquí empezaron ¿quieres chetos? y a partir de aquí todos son chetos chetos para todos chetos voladores y psíquicos y oh dios ah sí porque a todo el mundo le gusta ese puñetero Pokémon que se cree dragón pero es mentira sigue siendo un pato o un cisne montar una nube gimnasio ese voladores estos son unas escaleras creo aparentemente esta parte ¿qué es? ¿y por qué está aquí? ¿me he saltado algo? suelen salir personajes haciendo cosas ¿eso es alguna cosa que no he visto aún? ¡hey! mira chetos la discoteca que llevamos llevamos a a Ryanair para que nos hiciera para que nos hiciera de acompañante que tenemos que entrar con pareja si no nos dejan pasar el gimnasio doble hicieron mucho el ridículo efectivamente que no eran ni psíquicos ni eran nada ah es verdad que esta partida la ganamos nada más que haciendo giga impacto porque puedo y chetos más chetos para ti todavía aquí es cuando murió y luego tuvimos que volver atrás en el tiempo para para tener que capturarlo de verdad porque debería estar muerto pero no lo está chetos el sitio misterioso mágico de de Groudon o Godzilla queriendo queriendo acabar con Japón y enfrentamiento ah no aquí es cuando murió por primera vez y tuvimos que resucitarlo volviendo atrás en el tiempo y luego ya conseguimos no matarle pero oye buen trabajo esto cuando ocurrió usamos a Groudon para esto no lo recuerdo esto ha ocurrido hoy y ya no lo recuerdo el sí el gimnasio último de agua eran de agua eran de agua pero era todo de hielo jodete vencer a Mega Galade con Galade normal porque porque dame tu mega piedra dame tu estúpida mega piedra como has llegado a la liga Pokémon siquiera todavía no me lo explico y chetos contra más chetos pero mis chetos son más chetos así que bien y además tuvimos que dejar el tiempo para poder coger los chetos así que fantástico todo salió perfectísimamente bien y ya está y ahora es cuando se tiene que revelar el otro y hacer combate contra él tenemos que hacer combate contra el compañero es raro que no acabará diciendo venga combate final y tendrá ahí santo dios Pokémon de nivel 300 o algo y nos metrá una paliza vamos pero si tiene mega si tiene mega brazaletes por algo por algo se lo han tenido que dar vamos que si muchos nombres de muchos japoneses me parecen muy bien enfrentamiento final vamos tiene que haber algo tiene que haber algo y ahora vuelve a casa Andersen y se encuentra a su madre con el profesor este en la cama de su padre hemos llegado a la villa raíz porque recuerdo que había más casas la horta 103 que recuerdos no fíjate justo delante de este lago fue donde echamos nuestro primer combate Pokémon señor Andersen vamos sabéis que queréis señor Andersen me gustaría pedirte algo enfrentamiento final que no se diga echemos otro por los viejos tiempos tenía que ocurrir si tiene la puñeta la mega pulsa era súper descara en este viaje seguramente has visto sentido y experimentado infinidad de cosas si pierdo ahora que pasa por eso quiero saberlo todo sobre tus Pokémon y sobre ti señora Andersen ahora bien yo también voy a poner te voy a poner ya sobre mis Pokémon y sobre mi claro escena más ridícula es un combate de verdad o solamente ah es un combate de verdad tienes 5 ah debe estar a mi casa que pasa que pasa si pierdo ahora puedo intentar perder hombre contra el pájaro no se si voy a poder perder no me sale tiene nivel 40 que pasa si pierdo ah no voy a perder es tontería seguro que vuelve a empezar el combate o algo así o vuelven hasta después de vuelven hasta después del final o alguna tontería y ya está me tendré que tragar los créditos otra vez tío te saco 10 niveles no te das cuenta tanta tontería si tuviera más nivel que el rival oye hijo no vale eso está haciendo cosas de entrenador de verdad oh planta lucha pero no me gusta me hubiera gustado cogerlo si no me hubiera cogido el inicial de planta pues te voy a triturar y ya está por no cambiar de pokémon porque yo no soy tan barribajero de cambiar en mitad del combate que es esto me vas a afectar 100.000 millones pero me da igual que pasa si pierdo en serio me lo estoy planteando ala gollira por el si tuviera poco más fuerte que los del campeón sería interesante pero son más flojos por lo menos los dos primeros que me ha sacado es de día de noche increíble el sol nocturno acabará contigo quiero ver aquí ah claro va a mega evolucionar al inicial evidentemente tengo que buscar la forma de vencerle con mi inicial va a sacar a waylord este sí que es el de hielo me parece de hecho no sé para qué voy a cambiar ah coño vangena joder estúpidos que violento siempre me equivoco pero flauta está muerto joder venga melendi y te toca y te toca otra vez tú mismo rígame vamos a hacer una planta ferocia acabar rápido con este tendrá un mega blaziken pero voy a ver si puedo vencer a mega blaziken con melendi es una cosa que quiero comprar joderme unas plantucas vale para el wildlord suelo como si me dices ni puta idea no me conseguiría aprender los nombres de los de esta generación es imposible ah coño perdón así eres tú otra vez y ya luchandes contigo que chetos y ya está a evitar ataque deja de ir y volver es bastante ofensivo saca raichu tiene un raichu desde cuando es adorable pero este es nuevo veo a la Godzilla por qué no buenas creo que me estoy pasando contra un raichu sacar a esto pero oye no me afecta intentado paralizarme pero mira el filo del abismo qué risa te va a hacer ataque rápido se quiere ir por lo menos habiéndome pegado una vez no quiere que muera tan ridículamente pero hombre es que son chetos toma por culo el raichu perfecto vale a ver el pájaro otra vez por tercera vez eh es que contra el pájaro no tengo roca me falta roca pero esa technosuke para que no me afecte una mierda y ya está va a hacer ida y vuelta otra vez seguro le encanta hacer ida y vuelta a ver por favor puedes dejar al pájaro más de 5 segundos que le pueda pegar porque si no pues no hacemos nada ¿ves? así todos contentos si era dejarlo un momento que parados en hacer ida y vuelta y ya está no es tan difícil blaziken ahora sí tenemos que utilizar al pokemon inicial que me hace totalmente la contra para para burlarnos de él y para usar el árbol de navidad que siempre me da nivel 50 nada más si el combate de antes ha tenido nivel 50 y pico ¿por qué ponen este nivel 50? mega evolucionalo te creas muy importante con tu mega blaziken pero me voy bajo tierra así que que te den haz lo que quieras yo me voy a plantarme a otro sitio que va siendo hora de plantar el árbol de navidad tiene impulso que tío más desgraciado sigo siendo más rápido que él pero el siguiente turno será el más rápido que yo y por siguiente turno quiero decir que está muerto pero bueno buen trabajo Bruno y continúa la escena se hubiera perdido hubiera continuado la escena de todas formas y hubiera cambiado de historia y hubiera dominado el mundo por fin hay que ver otros anténticos colores gracias señora Andersen como se nota que eres una campeona Pokémon he conocido tanta gente y me he encontrado tantos Pokémon ha sido ¿cómo te diría yo? ridículo ¿no? se me ocurre la pera wow no puedo meterme en el papel si luego vas diciendo la pera limonera por ahí como si no señora Andersen mira estrellas sí ah mira usted fue a hacer los créditos los créditos otra vez fabuloso supongo no se terminan nunca los créditos van a volver a empezar van a empezar a subir los créditos de abajo hacia arriba volviendo a subir para luego volver a bajar bastante largos pero bueno se terminó esto de aquí pero fin que es mentira o sea es que es mentira es que te están engañando porque hay un capítulo más que es el capítulo delta que si todo va bien debería estar desbloqueado ahora cuando intente volver a empezar esto o sea cuando le dé a continuar saldrán los eventos del capítulo delta creo que no hay que hacer nada más para que salgan pero eso ya lo veremos el próximo día fin sí sí fin ah vale en algún momento tiene que pasar guardando más todavía pueden ocultar ese guardado yo creo no hubiera pasado nada y más créditos ¿no? hola ¿esto es el principio del capítulo delta o qué es? oye se me ha puesto el protector de pantalla o algo porque lo deja mucho tiempo parado ¿no debería avanzar esto? música oye cariño ah está con el profesor no espérate mientras ves la tele pero no te preocupes dime ¿qué pasa? sí papá ahora le llamas así al profesor Pokémon porque el Mario te tiene abandonado ¿recuerdas que habíamos hace un tiempo del espectáculo de astronomía de Ciudad de Algaria? esto a cuento de qué viene ay sí pues mira tú por dónde que tenía que decirte algo te dejo me voy al gimnasio a vivir ya es mala pata pero justamente ese día me toca ir al gimnasio es lo que tiene ser el líder los cuernos vaya hombre qué faena pues si te toca trabajar poco podemos hacer al respecto por lo menos poco puedes hacer tú yo ya me buscaré entretenimiento es lo que tiene lo siento mucho de veras o no pasa nada de hecho puedes irte yendo ya ¿no? veste ya pero oye ¿qué hacemos entonces con las entradas? o ¿qué hacemos entonces con las entradas? que es la madre pues mira lo que lo dices creo que tengo una idea dáselas al profesor él sabrá qué hacer con ellas ¿qué clase de introducción es esta? ¿es una película? o algo la introducción a que demonios es esto ¿qué forma más rara de introducirlo? tenemos entradas para el teatro pero no podemos ir continuará qué absurdo final principio ¿qué es eso exactamente? esperaba una cosa un poco más épica o un poco más que tuviera que ver con algo o no oye que no tenemos que no podemos ir al teatro y las entradas se van a echar a perder es un comienzo supongo pero vale muy 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 absurdo pero bueno vamos a terminar aquí el live stream voy a bajar un poco que no esté sonando el musicote de fondo porque va a estar super alto seguro ahí y el próximo día continuaremos con el episodio de Delta empezará directamente la semana que viene es que es el mismo juego o sea es parte del mismo juego es otro episodio más pero es una especie de continuación pero es muy corto me parece y es el mismo juego realmente o sea que tampoco pasa nada así que nada nos vemos la semana que viene en el live stream en Twitch en Youtube y en esas movidas con el episodio Delta con más chetos legendarios al máximo ahí sí que conseguiré más legendarios y probablemente mi equipo acabe siendo un crisol de legendarios y ya está acaba con el más cheto que el anterior y punto y puede que Grahim acabe evolucionando algún día cuando por fin la mega piedra me la puedan dar pero me parece que hace falta un poco lo que sea fin fin se acabó pero en realidad no así que continuamos el próximo día hasta luego adiós chau 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 chau